Tienes que enfocarte en generar valor empresarial, ¿vale? Enfócate en generar valor empresarial. De nada sirve que tú simplemente muestres información o muestres datos en gráfico, ¿vale? O sea, yo cojo datos y los pongo ahí en una tarta, los pongo en una barra, los pongo de cualquier forma que tú quieras, pero si simplemente son datos que se muestran de forma gráfica, pues oye, y no generan un valor empresarial, ¿vale? Oye, ¿qué quiere decir generar valor empresarial? Es decir, un análisis que a la empresa, después de tener ese análisis, pues oye, va a tener un resultado, ¿por qué? Porque consigue tomar mejores decisiones. Bien, entonces, ¿cómo genero ese valor empresarial, Víctor? Oye, pues tú lo que tienes que hacer es un análisis que evalúe, ¿vale? Vas a evaluar, o sea, ese análisis tiene que evaluar el éxito, es decir, lo que se quiere alcanzar, ¿vale? El éxito, es decir, si llegamos o no conseguimos obtener resultados en relación con el alcance de los objetivos que se tiene, ¿vale? Entonces, yo necesito hacer ese análisis que evalúe si estamos o no estamos obteniendo el alcance de sus objetivos. Entonces, siempre en cualquier área, ¿vale? Y eso se aplica a cualquier área, cualquier área de negocio, cualquier área dentro de la empresa, siempre, oye, hay un objetivo, ¿vale? ¿Cuál es ese objetivo? Y dependiendo de ese objetivo, ¿cuál es el criterio, ¿vale? El criterio que define si estamos o no alcanzando ese objetivo. Una vez tenemos ese criterio, entonces yo hago ese análisis que evalúa eso. Oye, ¿estamos llegando o no estamos llegando? ¿Qué faltaría para llegar a obtener ese objetivo o alcanzar ese objetivo, ¿vale? Porque ese es el punto importante. Entonces, lo primero, enfócate en generar valor empresarial. No te enfoques solamente en mostrar información en gráfico, ¿vale? Datos en gráfico, no. Enfócate en qué es lo que realmente aporta valor empresarial.